Hola a todos, mi nombre es Carlos Alberto Castro Ruiz, voy a hacer un experimento para Static, en física, el nombre del experimento es Stick Around, necesitas un golden stick, un glass heart, string, tape, PVC tube, y un club. Es muy sencillo, solamente amarramos el palito al hilo, lo adherimos con cinta al fondo de la jarra y lo invertimos. Ok, en primera medida frotamos el tubo de PVC para cargarlo eléctricamente con el paño, lo pasamos cerca del vidrio y el vidrio debería quedar cargado y atraer el palito. Vemos que lo intentamos en algunas ocasiones, pero parece ser que la energía estática no fue suficiente para lograr el efecto para que el palito se recostara completamente en el borde del vidrio. Pero si podemos observar que al acercar el tubo el palito se mueve y al estar encerrado en ese contenedor sin aire, podemos ver que lo que lo hace mover es la energía electrostática. Gracias. 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 Gracias.